No veo, ha metido antes, ¿eh? Escuchad, oye, estás jugando mejor que Ivani. Ah, nosotros, sí. Bueno, si nos dejan subir el balón, ¿no? ¡Efecto, efecto, efecto, vamos! ¡Trabajamos! Así va a ser todo el cual. No, pero por lo menos los pequeños se mueven, otra cosa es que luego, además, no se mueven. Porque, mira, le están filtrando en un nuevo vídeo, claro. ¡Lo he regalado!